Cómo se nos van los años, ahora cuesta recordar y tenemos más edad. Ahora somos un cuaderno de recuerdos arrugados y nos vamos a un entierro de un amigo que tuvimos. De un amigo que está muerto, todos tenemos parientes, tenemos. Todos por algo lloramos, lloramos. Somos de una vida corta, sabemos, todos siempre nos buscamos. Cómo se arruga la piel de nuestros seres queridos. Cómo por las bocas viejas se nos van yendo las venas. Menos palabras tenemos, somos menos inocentes y cómo vamos creciendo para ser después la gente. Todos tenemos parientes, tenemos, todos por algo lloramos, lloramos. Somos de una vida corta, sabemos, todos siempre nos buscamos. Cómo explicarnos el viento que nos pega en este invierno. Cómo explicarnos la muerte que llega y es un recuerdo. Somos como barrilete, somos como barrilete que vuela y se rompe en flecos. Somos como la tristeza que llega otoño y nos deja. Todos tenemos parientes, tenemos, todos por algo lloramos, lloramos. Somos de una vida corta, sabemos, todos siempre nos buscamos, amamos, lloramos, peleamos. Sabemos, sabemos, sabemos. La, 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 la... La, 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 la...